Y el pan de Tlaxcala, como el pan de, se llama pan de feria, de fiesta, como el pan de burro. Hay un pan, me acaban de ganar ahora. Como hay panes en todo México, tan ricos, tan sabrosos. Los quesos, el café, toda nuestra comida. Ya vámonos. Sí es pan de burro, ¿verdad? El de Puebla y de... Y hay otro, pero no, 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 es pan de mujeres, pan de mujeres, ya me acordé. Ese es de Sonora, pero yo no quiero decirlo así. Pan de mujeres, sí. Es que exactamente, en Pericos, ya me acordé, en la entrada de Culiacán para el Diraguato, ahí en Pericos venden ese pan. Entonces, pasé, me saludaron, me pararon y me regalaron panes, de ese pan. Es de una harina especial, de dos tipos de harina. Riquísimo, riquísimo. Y ya vámonos, ¿no?